Próxima parada, avenida 28 de junio y arena grande. Próxima parada, avenida 28 de junio y arena grande. Próxima parada, avenida 28 de junio y arena grande. Próxima parada, avenida 28 de junio y arena grande. Próxima parada, avenida 28 de junio y arena grande. Próxima parada, avenida 28 de junio y arena grande. Próxima parada, avenida 28 de junio y arena grande. Próxima parada, avenida 28 de junio y arena grande. Próxima parada, avenida 28 de junio y arena grande. Gracias por ver el video 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 Gracias